No, no, no No quiero hacerle daño a tu vida De ese amor que ayer fue alumbre Ni se encuentran las cenizas Serán épicos los besos Hoy solo es contar saliva Llevo dos años pensando, estresando ¿Qué le hago? Ay, pa' volverte a querer Puse mis fuerzas, mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelve a renacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombie cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado No tengo el poder, pobre de los niños Pero no te amo Rodeo Que es al lado de la piel Óyelo Llora, llora Llora Quizás por no quererte fallar Notaste sentimientos atuados Notaste sentimientos atuados Por miedo a herirte a fingir Vergüenza que me entra cabezo alto De ese amor que ayer fue el hombre Ni se encuentran las cenizas Eran épicos los besos Hoy solo es contar saliva Llevo dos años pensando, estresando ¿Qué le hago? Ay, pa' volverte a querer Puse mis fuerzas, mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelve a renacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombie cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado Y yo No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo No te amo No te amo Dime cómo le hago, ay mujer No te amo En una máquina de tiempo así tal vez No te amo Nadie logra mandar al corazón No te amo Ay, yo no te quiero causar dolor No te amo No te amo Y lamentablemente sigo siendo el hombre de tu vida No te amo No te amo No te amo No te amo Y lamentablemente sigo siendo el hombre de tu vida Gracias.